¿Cuántas gracias hemos recibido de Dios a lo largo de nuestra vida? ¡Inumerables! ¡Incontables! ¡Ay de ti, Corazain! ¡Ay de ti, Betzaida! ¿Por qué? Porque hice muchos milagros y no creyeron. Tal vez Jesús también nos puede decir lo mismo. ¡Ay de ti, Adolfo! Porque te he dado tanto y tu corazón no está a la altura. Tu fe no es suficiente porque te has distraído con las cosas de este mundo. Te has distraído con preocupaciones que no son las mías. Te has distraído con aquello que no viene de mí. El día de hoy te invito a hacer recolección de cuántas gracias te ha dado Dios y de cómo puedes ser capaz de ser más fiel a esas gracias y a esos regalos correspondiéndole con amor y con generosidad. Soy el Padre Adolfo. Recen por mí para que sea fiel a esas gracias. Yo rezo por ustedes. Bendiciones.